¿Qué es el resultado de Aguilares? Los fines de semana estuvimos ahí, hubo detenidos, hubo motocicletas secuestradas y bueno, son respuestas que uno va dando, más que nada, a los pobladores de esa zona. Y los resultados son sumamente importantes. Ustedes saben que generalmente también se producen fricciones, muchas veces con la gente, en el momento de proceder a una detención, pero bueno, más allá de esa situación, uno trata de superar todos esos hechos y de que no incidan, digamos, negativamente. Así hemos secuestrado varios vehículos, es importante el número de motocicletas secuestradas por infracción a la ley nacional de tránsito y también hay que resaltar, es importante resaltar que hay un importante número también de motocicletas que se encuentran en sustracción de automotor y en robo-hurto de acá de la dirección y que están por causas penales, o sea que tenían requerimientos de la justicia por robo-hurto de automotor y están en este momento acá en la Dirección General de Investigaciones y aprovecho la oportunidad para los damnificados que hayan resultado, digamos, en este año, el año pasado, porque son motocicletas que se vienen ya con un tiempo de haber sido sustraída, que se apersonen por la dirección a los fines de reconocer si se trataría de su vehículo.